Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy, desde la redacción de Colombia, nos acompaña en el canal MSP Latino el doctor Julián Fernández, quien es director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia, para aclarar algunas dudas sobre un posible rebrote por COVID-19 en el país. Bienvenido doctor, muchas gracias por este espacio para la entrevista. Muchísimas gracias Diana, y muchísimas gracias a Medicina y Salud Pública por la invitación. Bueno doctor, para contextualizar a la audiencia, cuéntenos qué son los rebrotes de una pandemia. Bueno, hay que primero aclarar que no existe una definición única, de hecho es un término que se utiliza más coloquialmente. Preferimos hablar de nuevos ascensos del pico, pero que hay que entender que se le está llamando ese brote a que después de una reducción persistente, no está definida por cuánto tiempo de la velocidad de transmisión, observamos nuevos incrementos. Insisto, sin entrar en detalles, que esto no es una definición unificada, porque además hay lugares donde estamos observando, es como cordilleras muy largas, o mesetas muy largas, en los cuales se pueden presentar ascensos eventuales. Pero bueno, básicamente a eso nos referimos. Doctor, ¿qué tan cierto es que en Colombia puede haber un posible rebrote por COVID-19 a finales de noviembre o comienzos de diciembre? Todos los países, en la medida de que la tasa de ataque no es del 100%, somos vulnerables a tener nuevos ascensos del pico. Esto, sin embargo, más si hay o no un nuevo rebrote, lo importante es cuál va a ser la magnitud de ese rebrote. Porque mientras tengamos personas susceptibles y lo sabrán, mientras no nos infectemos todos, que la idea es que no sea así, porque la enfermedad tiene un impacto importante, no solo en términos de mortalidad, servicios, sino en secuelas que quedan incluso en infecciones leves, por lo que hemos visto. Pero mientras no tengamos una vacuna, pues hay susceptibles, y mientras hay susceptibles, pues la posibilidad de que observemos nuevos ascensos son importantes. Más bien, la pregunta es si esos nuevos picos, ¿qué tan grandes van a ser y qué tanto impacto van a tener en términos de mortalidad o en términos de hospitalizaciones? Ciertamente es una posibilidad, pero depende de varios factores, qué tan grande sea, qué tan rápido sea y cuál sea y cuál sea ese impacto. Perfecto, doctor. Ante estos picos que usted nos está mencionando, ¿cómo podríamos evitar un nuevo confinamiento por un posible meseta o pico que se vuelva a presentar por COVID-19? Sí, es una muy buena pregunta. El impacto de los rebrotes depende de varios factores, por utilizar el término que estabas utilizando. Depende primero de qué proporción de la población se infectó, porque aunque no sabemos qué tanto es protectora la inmunidad, ni qué tan duradera es, sabemos que existe algo de inmunidad. Entonces, en los lugares en los que se infectó mucha gente, es probable que el impacto en nuevas olas es menor. Pero también depende, ya respondiendo directamente a tu pregunta, del distanciamiento físico, de la herencia al autocuidado, de que no participemos en aglomeraciones. Y tercero, fundamentalmente, de la implementación exitosa y completa de los programas de aislamiento y gastro de contactos, que en Colombia es el programa nacional llamado PRAZ. PRAZ es la mejor alternativa que tenemos, quizás además de las medidas de protección personal y del espacio público y los protocolos de bioseguridad, pero es la mejora de ambientes de salud pública que tenemos para evitar nuevas restricciones de movilidad, al menos generalizadas. No estamos condenados a traer nuevos confinamientos, pero la experiencia de Europa y de otros países nos muestran que si no actuamos ahora, incluso si tenemos baja transmisión, en fortalecer los programas de rastreo y el aislamiento de contactos, si no hacemos eso, nos vamos a quedar sin otras herramientas más que recurrir a ello y estamos haciendo precisamente todo para evitarlo. No estamos condenados a que suceda. Doctor, hablemos un poquito de una de las herramientas que lanzó recientemente el gobierno y es el tablero de indicadores para la gestión y seguimiento del COVID-19. ¿De qué se trata esto? Realmente el tablero va a tener varios indicadores de la pandemia, pero es fundamentalmente un tablero de PRAZ, el programa que acabo de mencionar. Este tablero me permite tener la información a nivel de ente territorial, o sea, departamento o distrito, y a nivel de EPS, de qué seguimiento se está haciendo en los casos, qué proporción de los casos tiene seguimiento, cuántos seguimientos tiene, y en el caso del rastreo nos permite ver cuántos contactos en promedio tiene cada caso, y más adelante vamos a poder ver otros indicadores clave, como qué proporción de los contactos se aíslan efectivamente, cumplen el aislamiento, y qué proporción de ellos desarrollan nuevas infecciones para ver el impacto del programa. También vamos a tener en pocos días indicadores de oportunidad, como el tiempo que pasa desde que se identifica el caso, o el contacto sospechoso, o el contacto que es contacto estrecho, un caso sospechoso confirmado, cuánto tiempo pasa para tomar la prueba, qué tanto monitoreo clínico se hace. Entonces esto va a ser un gran insumo, no solo para mostrar la gestión de PRAZ, sino también para retroalimentar a los departamentos, a los distritos, y a las propias EPS, sobre las acciones que están haciendo de rastreo y de seguimiento a los casos, y es muy importante. ¿Esto a partir de cuándo comenzaría? No, el tablero ya existe, el tablero está disponible desde hace un par de semanas, no todos los entes editoriales han terminado el cargue masivo, ni todas las EPS de la información, entonces esto va a ir aumentando. Los nuevos indicadores que acaban en el hora estarán probablemente en el término de una o dos semanas. Bueno doctor, esto es una buena noticia, pues como para hacer un buen seguimiento en cuanto a estos contagios que se han venido presentando. Mi siguiente pregunta viene a eso, ¿cómo se encuentra en este momento Colombia frente a los demás países en cuanto a casos reportados por COVID-19, teniendo en cuenta que en los últimos días hemos estado casi a llegar a los 10.000 casos diarios como lo tuvimos hace un par de meses? A ver, Colombia ahorita tiene más de un millón de casos confirmados, sin embargo es muy importante tener presente que los casos confirmados, que son los que tienen los sistemas nacionales de vigilancia, no son necesariamente un indicador fácil de comparar porque dependen de la capacidad de rastreo y de confirmación que tiene un país. Entonces un país como Colombia puede tener el problema de que al tener un sistema de vigilancia más sensible que otros países de la región, pues va a tener más casos confirmados, pero los casos confirmados no son necesariamente los casos reales, digo, no son los casos reales, son una proporción de los casos reales que es imposible verlos todos, ningún país lo puede ver porque hay muchos casos asintomáticos, muchos casos leves y además porque el sistema de salud de ningún evento puede detectar el 100%. Entonces desde esa perspectiva tenemos un millón de casos, pero sabemos que detrás de eso hay muchos más casos y otros países que tienen menos casos confirmados podrían tener más casos reales, pero menos capacidad de detección por el sistema de vigilancia. Un indicador un poco más robusto es comparar las muertes, no las muertes absolutas, sino la tasa de mortalidad, pero aún así tiene problemas porque estamos en distintos momentos de la pandemia y además porque las muertes que se cuentan son las muertes confirmadas y hay países como Colombia que tiene un excelente registro de mortalidad que confirma muchas de sus muertes sospechosas porque hay un alto acceso a pruebas de personas que están hospitalizadas sobre todo. Entonces eso hace que nosotros, como pasa con Bélgica quizás, tenemos una tasa de mortalidad más alta que en otros países en los cuales la tasa de mortalidad podría ser más alta, pero que confirma menos las muertes. Perdona que explicara todo eso, pero solo para decir que en este momento hacer comparaciones entre países como han propuesto algunos de quién tiene más, quién tiene menos, es difícil. Eso sí se puede hacer, pero se quiere una metodología un poco más sofisticada y que estemos un momento más avanzados para decir a qué país le fue mejor o peor. Claro que sí, doctor, tiene pues todas las razones. Muy complicado hacer una comparación. Sin embargo, varios países europeos después de la reactivación tuvieron que volver a tomar medidas estrictas por la nueva ola del virus. ¿Qué tan cerca está Colombia de seguir estos pasos de algunos países de Europa como España o Francia? Como Ministerio de Salud y Protección Social y como director de epidemiología nosotros tenemos que apostar a que eso no sucede. Y cuando digo apostar no es creer que no va a suceder, sino hacer todo lo posible para que no suceda. Entonces, en respuesta a tu pregunta, nosotros estamos adelantando una profundización de la implementación del programa de rastreo que es lo único junto con las medidas de autocuidado y distanciamiento físico que nos permitiría evitar nuevas restricciones de movilidad. Esa es nuestra apuesta. Pero, por supuesto, si no logramos profundizar esta implementación que se quiere no solo del gobierno nacional, sino de todos los entes territoriales, de los alcaldes, de sus secretarios de salud, de los gobernadores, si no logramos y de los ciudadanos también cumpliendo las medidas en el caso que se les dictamine, si no hacemos eso, la probabilidad de que tengamos nuevos ascensos del pico es muy importante y eso nos puede llevar a tomar otras medidas. Sin embargo, no se trata de verlo como una amenaza, sino más bien como una oportunidad y como una invitación a cuidar esta apertura que nos permite tener a la mayoría una vida mejor que la que tendríamos en cuarentenas que tienen un alto impacto social. Entonces, ciertamente depende de todos que no sea necesario llegar a estas medidas. Así es, pero se acercan las festividades de fin de año. ¿Qué medidas tomará el Ministerio de Salud para mitigar el aumento de casos durante las festividades que se aproximan? En este momento creo que corresponde al señor ministro a realizar los anuncios pertinentes y dependerán también de la situación epidemiológica, teniendo en cuenta que no todos los municipios se encuentran en ningún momento. Probablemente muchas de las medidas van a seguir vigentes como evitar las aglomeraciones, evitar las reuniones de muchas personas, tratar de minimizar el contacto estrecho en la medida en lo posible. Por supuesto, estas fiestas causan un gran desafío por las familias ampliadas que se reúnen, pero en esa medida creo que es el señor ministro que tiene que junto con nosotros evaluar la situación epidemiológica y determinar si vamos a tener que adoptar medidas especiales para estas fechas, como se dice con Halloween. Perfecto, doctor. Hablemos ahora de la vacuna. Sabemos que en este momento no hay hasta la fecha una vacuna ya aprobada, pero hablando en cuestión de Colombia, ¿cuándo podríamos tener acceso a ella? Esto es muy difícil determinarlo no solo para Colombia sino por cualquier país, porque de Colombia depende construir un portafolio, que es lo que estamos haciendo en cabeza del señor ministro, determinar unos criterios para constituir un portafolio de acuerdos bilaterales por un lado y por otro lado como ya lo anunció el señor ministro entrar al COVAX, al mecanismo COVAX que permite garantizar con una base más equitativa para países de bajos y medianos ingresos un acceso a la vacuna con un portafolio que tiene varias plataformas. El tema es que nadie a ciencia cierta en este momento sabe qué vacuna va a ser eficaz y en qué momento. Hay por un lado vacunas que ha mostrado ya cierta seguridad en ensayos clínicos fase 2 pero es muy temprano para saber su eficacia porque la eficacia requiere un seguimiento. Entonces es muy difícil determinar una fecha se ha hablado del primer semestre de 2021 pero esto es algo que no se puede asegurar con certeza. lo que tenemos como certeza es que Colombia ha movilizado su participación mecanismo COVEX ampliando su porcentaje de solicitudes de dosis y suscribiendo acuerdos bilaterales con un portafolio que se está haciendo. Esto permitiría tan pronto como una o varias vacunas están disponibles y en la cantidad que esté disponible en el mundo que Colombia va a tener acceso para vacunar al menos en una primera ola a adultos mayores personas con multimorbilidades y por supuesto personal de salud que serían las poblaciones priorizadas en esa primera ola para luego más adelante ampliarlo a toda la población. Doctor teniendo en cuenta esta respuesta y sabiendo que mientras no haya una vacuna debemos seguir sometidos a todos los protocolos sanitarios que hemos venido cumpliendo hasta hoy ¿hasta cuándo cree usted o el Ministerio de Salud que debemos estar bajo estas restricciones sanitarias? Acá hay algo importante y es que incluso varios expertos han dicho que incluso si existe una vacuna puede ser que no tengamos no podamos regresar tan rápidamente a la normalidad ¿por qué? Porque depende de qué tan eficaz de la vacuna y porque de todas maneras una vez esté la vacuna hay un tiempo requerido para vacunar a todas las personas y esto depende de la disponibilidad en el mercado internacional y de un reto logístico que Colombia se está preparando para hacerle tiempos récord pero existe la posibilidad que la vacuna sea una parte muy importante de la solución pero no hay que pensarlo como ha dicho el propio rector de la Organización Mundial de la Salud como una solución única y definitiva es muy probable que vamos a tener que mantener por mucho tiempo las medidas de distanciamiento físico las medidas de autocuidado protección personal los protocolos de bioseguridad e incluso el programa de desastreo y la mente compacta de nuevo un honesto y creo que la pandemia no lo ha ratificado no puede jugar a predecir el futuro hay escenarios que hablan de 2021 hay escenarios que hablan de 2022 que es la mayoría de expertos que hablan y otros hablan hasta 2023 por supuesto con una reducción gradual de las restricciones pero es muy importante entender que todavía esto es algo de largo aliento y es lo que nos está enseñando la pandemia esto es una batalla que no ganamos en pocos meses es probable que la medida que haya alternativas farmacológicas que haya una vacuna podamos tener cierta flexibilidad pero como se ha dicho por varios expertos no existe una solución mágica ni única en inglés lo que se llama magic bullets no existe una única tenemos que tener presente que esto es un esfuerzo de muy largo aliento y que la única manera es mantener las medidas para poder a largo plazo retornar tal vez no exactamente a la normalidad de antes pero sí a permitirnos cierta interacción social pero estamos aún lejos de eso el ministerio de salud y el gobierno han sido muy enfáticos en cuanto a no bajar la guardia e insisten en que en que la apertura no quiere decir que la pandemia ya terminó y continuar con el trabajo desde casa en lo posible sin embargo hay empresas o se han visto aglomeraciones digamos en el transporte público y hay empresas que aunque pueden realizar sus labores remotamente están haciendo que los empleados vayan a sus lugares de trabajo exponiéndolos a un posible contagio ¿hay alguna sanción para estas compañías? hay unos protocolos de bioseguridad cuyo garante son las secretarías de salud distritales o municipales o departamentales que pueden verificar en el caso de las empresas si se cumple o no y en el marco de su labor de inspección vigilancia y control ellos pueden al igual que con los comercios realizar jornadas de inspección que pueden terminar en una sanción ¿sí? hablando de los protocolos de bioseguridad el tema que mencionas es un poco más delicado porque estrictamente lo que decimos es que hay que una cosa es adherirse a los protocolos de bioseguridad que están obligados otra cosa es más bien una recomendación de promover el teletrabajo y en ese sentido como recomendación es algo que depende del criterio del empleador qué trabajo se puede hacer en teletrabajo y cuál no sería difícil determinar en ese sentido es enviar el mensaje que no sólo es de una perspectiva de salud pública sino es de una perspectiva económica para el empleador es mucho más conveniente proteger a sus empleados no sólo por lo primero que es más importante que es la vida y la salud de las personas de quienes trabajan por él sino que haciéndolo también protege la apertura de su negocio la apertura de su empresa la apertura de su fábrica es muy importante que ellos traten de mejorar las condiciones para reducir el contagio para reducir el contacto como por ejemplo por el teletrabajo pero también que aíslen tempranamente y brinden las condiciones para que se aíslen sin miedo a represarias económicas los casos sospechosos porque es mucho mejor tener en permiso o en incapacidad según sea el caso por aislamiento a un empleado a dos empleados que permitir que vayan a trabajar y contagien a más personas y que eso genere realmente un impacto en la producción importante entonces yo hay más que las labores de sanción que existen unos mecanismos más bien haría un llamado a la responsabilidad de las empresas que además en el caso de PRAZ existe un manual para empresas y el decreto 1374 por el cual se optimiza PRAZ define también unas responsabilidades para las empresas que son muy importantes bueno doctor agradecemos nuevamente su disposición para aclarar todas estas dudas me gustaría saber si quiere agregar algo más a esta entrevista yo haría un llamado a que entendamos que una respuesta a una pandemia es algo que no puede hacer las instituciones solas eso es algo que se quiere y desde el principio se ha dicho la convocatoria de la sociedad civil la convocatoria del sector privado de todas las demás instituciones fuera del sector salud es una acción intersectorial porque no existe manera de tener una apertura económica viable y sostenible que no sea reduciendo los contagios no hay una dicotomía entre economía y salud radical si queremos mantener la apertura económica tenemos que mantener las medidas de salud pública si queremos que el impacto en salud pública de la pandemia no sólo del virus sino en general del fenómeno sea poco no podemos tampoco permitir que tengamos medidas de distracción de movilidad que tienen un alto impacto sobre la economía el bienestar la salud mental las violencias basadas en género todo eso el bienestar no sólo a corto plazo sino a largo plazo lo que esté en juego y depende realmente de todos los actores hacer nuestra parte desde ciudadano desde la institución que estemos como empresario que este impacto sea menor que el que va a tener aquí estamos apostándole a reducir el impacto de uno de los fenómenos más importantes en salud pública que hemos tenido en el último siglo y no podemos olvidar que no estamos condenados a que sea un impacto tan 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 grave sino que podemos hacer todavía algo o mucho para reducir ese impacto y protegernos a todos doctor muchísimas gracias por este tiempo agradecemos toda su disposición sabemos que tiene una agenda muy apretada gracias a toda la audiencia esperamos que este programa haya resuelto todas sus inquietudes no olviden activar la campana de notificaciones para estar informados de todo lo que pasa en el sector salud con la revista medicina y salud pública nos acompañó Diana Castañeda nos vemos en una próxima ocasión feliz noche chau